Sí, de hecho que me molesté muchísimo porque... Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farandula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. A ver, Rosangela, por favor... Se le está pidiendo por favor que salga y se tranquilice fuera del estudio. Ya, por favor, Patricio, lleva a Rosangela. Rosangela, tras la pelea con Tefa Loza, asegura que se puso celosa por el beso entre Pancho y ella. Rosangela Espinosa, en un juego de desguerra, la chica selfie dijo que fue a reclamarle por lo que hizo. Pero que Melisa Loza se metió en la discusión. Seguro esta celosa se ha puesto así por el beso entre Pancho Rodríguez y yo. Pero entre él y yo no hay nada. En el comportamiento, lo que pasó fue que me acerqué donde Tefa y le dije, así vas a jugar. Y ahí es donde se metió su hermana, a defenderla, ¿no? Y ahí sí le dije, para ti, ¿y tú por qué te metes? Es entre ella y yo. Y bueno, ella me puse mal, me puse a llorar porque obvio me molesta que pase eso. Falta de empatía, si le estoy diciendo que no tire tan fuerte ahí porque tengo un piercing, me acerqué. Ustedes pueden ver las imágenes y no hizo caso. Ella puede tranquilamente embarrarme, otro lugar, lo que quiera, el pelo, no importa. Pero sí, le estoy diciendo que este lugar donde me he puesto el piercing, que tengo un poco más cuidado, no lo cumplió. Bueno. La he puesto así por el beso entre Pancho y yo. Quiero dejar claro de que entre Pancho y yo no hay nada. Hay solo una bonita amistad. Nada más. Yo ahorita me estoy yendo a mi casa. Nada. Lo que ustedes ven, esos besos, es parte de show, ficción y todo lo demás. No hay nada. Si van a jugar de esa manera, es muy lamentable, comentó en su cuenta de Instagram. Veamos a continuación lo que dijo la Barbie peruana. Habrán dicho, pero sí, de hecho que me molesté muchísimo porque le dije que tenía un piercing, que recién me lo acabo de hacer. Y esto de las tortas, hay que divertirse. O sea, no hay que hacerlo de mal lado. Yo lo sentí así, y creo que muchos lo han visto, que antes que me tiren las tortas le dije que tenga cuidado. Entonces, sí, van a jugar de esa manera, es muy lamentable. Muy lamentable que no tengan empatía. ¿No? Porque igual a mí me, yo puedo decir, ¿sabes qué? No puedo jugar porque tengo aquí un agujero en la nariz. Pero yo igual, compito. Me pongo un parche y compito. Juego. No tengo ningún problema. Bueno, voy a manejar tranquila. Ya pasará. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente Tefalosa se puso celosa? ¿Rasangela Espinosa está inventando cosas? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.